Hola, bienvenidos a una sección más de Aroma a Negocios. ¿Cómo has estado, Thais? Muy bien, Elisa. Gracias a Dios. Muy bien, contenta de estar otra vez contigo aquí en Aroma a Negocios. Yo sé que este tema te encanta. Mucho. Por ahí, ya lo mencionó Yaret, que leímos una nota en el blog de la universidad precisamente del tema que íbamos a abordar esta semana. ¿Cómo te parece? Sí, y nosotros no nos pusimos de acuerdo. No, se me hace que, como te llevas bien, yo no le dije nada al pastor, con el profe, su esposa es mi mejor amiga. Por ahí, presidente, que se pusieron de acuerdo, pero... No, ¿cómo se acomodan las cosas? Sí, es un tema muy interesante, Elisa, porque hemos nosotros concluido en el segmento anterior, que la humanización es tan necesaria para que la empresa respire un ambiente de armonía. No puede ser todo utilidad, productividad, lo que anteriormente llamábamos nosotros la mecanización exagerada de la administración. Y recordando que estamos pasando de diferentes revoluciones industriales a una revolución digital, que ahora ponen en evidencia todo lo que pasa dentro de tu institución en redes sociales. Pum, tal marca, trata mal a sus empleados, tal marca. Entonces, estamos abordando el objetivo número ocho de desarrollo sostenible de la ONU, que es trabajo decente y crecimiento económico. Qué curioso, ¿no?, que algo tan simple como darle esa personalidad a tu institución, tanto dentro como fuera, te ayude también para crecer económicamente. Sí, y lo que queremos nosotros con el trabajo decente es mejorar la calidad de vida del trabajador. Eso es lo que queremos, el trabajo decente. Muchas personas pudieran pensar que su conceptualización es un trabajo que no deshonra los valores de una persona, pero va más allá. Un trabajo que además de no deshonrar los valores morales y éticos de una persona, permita que esta persona tenga calidad de vida. Y la calidad de vida es ergonómicamente apta dentro de la organización y también una calidad de vida con la familia, con la sociedad, con una interacción perfecta hacia el medio ambiente. Es decir, es bien productivo nosotros pensar en un trabajo decente y por eso está dentro de los objetivos del desarrollo sostenible. Nosotros decíamos hace un momento, es un propósito mundial, no es algo que se nos ocurrió a los que estudiamos negocios. Es un propósito de todos los líderes del mundo, que podamos tener organizaciones con un trabajo decente. Y podemos abordar que hay dos perspectivas dentro de una empresa, hay dos perspectivas de humanizar. Esta tengo entendido la que te apasiona a ti, que es humanizarla desde adentro, los engranajes internos, cómo son los mecanismos entre recursos humanos, bueno, capital humano y los colaboradores. Y por otra parte también, desde el punto de vista de la mercadotecnia y de la comunicación hacia afuera. Así es. La proyección de la marca. Entonces, ¿qué me puedes hablar tú de cómo funciona esto de humanizar desde adentro? Y entonces yo te voy a contar un poquito de cómo es humanizarla desde afuera y vamos a compartir un poquito de nuestras áreas de expertisa. Fíjate que quiero compartir contigo tres factores que son súper interesantes para humanizar las organizaciones desde adentro. Y yo los he agrupado en tres. Uno es la inclusión. Si nosotros queremos tener una organización donde practiquemos la humanización, debemos incluir a nuestros trabajadores, todos los trabajadores, desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos. La inclusión y la participación son factores que generan humanización dentro de las organizaciones. Otro factor bien interesante es el empoderamiento, Elisa. Viene seguido de la inclusión. Claro. Y el empoderamiento, empowerment, como también se conoce, es ese poder de decisión que le damos a los trabajadores para tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Se supone que son quienes manejan el trabajo en ciertas áreas y esa experticia, el conocimiento que tienen en las áreas, les da la suficiente autoridad para decidir qué funciona y qué no. Ese empoderamiento funciona, Elisa. Cuando empoderamos a nuestros trabajadores, cuando ellos pueden decidir qué hacer, qué no hacer, qué recursos comprar, cuando se les dice esto es lo que ustedes tienen, hagan con eso lo que puedan. Los trabajadores rinden cada peso. Y por último, el tercer factor que quiero compartir hoy con nuestra audiencia es la creatividad. En la humanización, la creatividad es muy importante. Queremos humanizar las organizaciones. Permitamos que nuestros trabajadores sean creativos. apoyemos su creatividad. Aplaudamos cuando quieran hacer algo nuevo. Festejemos cuando incluso sus pensamientos sean distintos a los nuestros. Porque a veces decimos, ay no, como que no. Y me pasa como mamá, que cuando uno de mis hijos sale con algo raro, yo digo, ay no, ¿qué es eso? ¿Por qué piensa así? Pero tenemos que ser con mente abierta en nuestra organización. Bueno, quizás ese pensamiento nos mejora, quizás esa línea no lo habíamos probado, vamos a ver cómo mejora. En estos días mis estudiantes hicieron un trabajo súper interesante. Les dije, van a investigar las mejores y las peores decisiones, porque estamos viendo toma de decisiones, las mejores y las peores decisiones que han tomado algunas empresas en los últimos tiempos. Te sorprenderías de los resultados que trajeron. Decisiones que llevaron a la bancarrota algunas empresas, decisiones que llevaron a la cumbre del éxito a otras. Y sobre todo, cuando hablamos del éxito, fueron decisiones innovadoras. Tú eres una persona muy creativa, y me encanta decirlo acá en este programa. Nosotros en nuestra facultad nos sentimos muy felices de tener a una comunicadora como tú. Tu profesión, la otra vez me corregiste, eres... Comunicóloga. Comunicóloga. Yo le digo comunicadora, pero ella es comunicóloga. Y nos gusta porque esa parte que tú desarrollas en nuestra facultad es súper interesante. Juega quizá con el conocimiento que tenemos nosotros como contadores, abogados, administradores, y es un engranaje perfecto para sacar adelante fase. Así que la creatividad que tú nos inyectas, pues ahora andamos haciendo videos. Nos encanta. Los traigo ahí. Ya, yo le dije al profe Fabio, yo quiero un trípode. Muy bien. Porque quiero hacer mis videos, quiero aprender de Elisa, quiero aprender del profesor Omar, que también hace bastantes videos, y nos contagia. Esa creatividad hace que las organizaciones sean humanas porque estás siendo tú. Te estás mostrando como tú eres. Estás dándole a la organización ese valor agregado. Porque te contrataron para hacer una cosa, pero estás haciendo más. Qué importante, Elisa. Qué importante. En lugar de yo felicitarte a ti por tu cumpleaños. Se felicita con regalos. Tenemos saludos, Thais, antes de que, perdón por interrumpirte, pero el tiempo tú sabes que va volando y acuérdate que viene el maestro Vega a profundizar el tema y darle ese cierre. Tenemos saludos. Ana Martínez dice, muy interesante tema. Saludos desde Reynosa, maestra Yaret, Thais y yo. Gracias por los saludos, por vernos todos los miércoles. Nancy Castillo dice, gracias por traer este rico olor a negocios. Gracias, Nancy. Es un placer. Si estuviera aquí. Sí, oleríamos a la banda. Y Norman Raciel Pérez Domínguez, excelente tarde. Saludos cordiales desde la Ciudad de México. Gracias, Norman, por estar con nosotras. Me encanta Ciudad de México. Me encanta el clima, lo máximo. Estuve por ahí paseando hace unos años y qué bonito. Volveremos. Y Fanny Acevedo Tapia también nos manda saludos desde Zacatecas. Gracias, Fanny. Te mandamos un abrazo y gracias por estar con nosotros todos los miércoles también. Elisa, yo quiero que me digas si hay una relación entre todo esto y la Biblia, la palabra de Dios. ¿Con qué nos vamos a quedar? Pues nos quedamos. Te iba a hacer una relación también con la proyección hacia afuera, pero el tiempo se nos fue, así que queda para otro programa. Tarea para la casa. Y con la Biblia, fíjate que cuando subimos del tema, se me vino a la mente la humanización, por así decirlo, más grande de todo el universo. Y fue como una organización tan perfecta que hizo que su público externo le entendiera. Y estoy hablando nada más y nada menos que Jesús. Jesús se hizo carne, o sea, literalmente tomó la forma humana para estar con nosotros. Es Juan 14, 12, aquí se quedó el de la semana pasada. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que vino a mostrarnos su carácter. Vino a ser uno con nosotros para que pudiésemos entender la grandeza de su amor. Yo me quedo con esto, de que qué mejor forma de hacer una proyección de tu institución si tú como directivo te haces uno de tus subordinados. Qué lindo. No sé si has visto esos programas de que jefe encubierto. Sí, me encanta. Está buenísimo. Me encanta, me encanta. Y aprenden tanto y se enriquecen tanto. Entonces, pues Jesús hizo eso, hizo de jefe encubierto y se vino a estar con nosotros para entendernos. Esto es con lo que me quedo de esta sección. Muchísimas gracias, Thais, por compartirnos de tu tema favorito. Qué bueno que hemos aprendido de humanización. Qué bueno que hiciste esta relación tan perfecta de la humanización para la creación, ¿verdad? Nosotros esperamos que usted no se vaya y que pronto aquí mismo tendremos a nuestro invitado especial con la profesora Yared, aprendiendo más acá en Aroma a Negocios.